Mi nombre es María Elena Córdoba, yo soy la jefe de los proyectos sociales de la Fundación Mundo Mujer y en este momento estamos en el foro y premio Leonor Melo de Velasco. Este premio y foro se pensó para darle a la mujer emprendedora una visibilidad de lo que hace en el Cauca y en este momento, inició con el Cauca, pero en este momento tenemos siete departamentos, todo el suroccidente colombiano, tenemos 91 empresas de mujeres empresarias que vienen a mostrarnos y a traernos sus productos, que es lo que nosotros pensamos siempre, traerlas, que muestren, que se visibilicen y que el departamento, el municipio, Colombia, se dé cuenta de lo que hace la mujer y realmente el aporte económico que está haciendo a toda esta parte de Colombia. Lo primero es que ya en este momento yo creo que se dieron cuenta que mi principal objetivo es que ellas se capaciten, que hay unas capacitaciones espectaculares que hemos hecho un esfuerzo por traer a los mejores conferencistas internacionales y los nacionales para que ellas tengan en este espacio la oportunidad de aprender y de mejorar sus negocios, que el próximo año vengan y me digan, mira, con lo que aprendimos el año anterior, hemos progresado así y así y venimos con nuestra empresa con algo más para mostrar, para vender, para ofrecer. ¡Gracias! ¡Gracias!